hola bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal rogas x este no es un canal donde significa que la gente tome sustancias ilícitas y que la gente se lucra a base de ventas de los pacientes este es un canal donde se trata la información posible al consumidor o futuro consumidor y yo esto pues aquí os presento a en el control como veis podéis entrar en esta china y tenéis un montón de cosas y contactos y recursos donde también podéis coger información y donde también podéis ver de normal las todas las sustancias que analítica en la lo analizan y saben lo que es lo que lleva cada sustancia y lo que se está vendiendo y lo que no también informan de cuando hay alguna sustancia que llega aquí a españa y no es buena también nos ponen un cartel de donde se está vendiendo esa sustancia o no para que lo tengáis en cuenta ya sé que esto es sólo para españa pues a mí me hubiera gustado que fuese para todo el mundo lo que igual en cada país tendréis un sitio así parecido o al menos eso espero donde os podáis informar y y analizar las las cosas siempre también ya no los de consejos sino que nosotros también experimentéis experimentéis y contrastéis lo que yo os digo con las páginas como por ejemplo es ésta que también nos puede dar información de otras drogas que yo no he probado o de cualquier cosa ya que pues allí hay médicos y hay micos y todo eso que analizan y pueden dar toda más información más amplia de lo que yo os puedo hablar nada ahí os dejo donde podéis ver donde os podéis informar y donde podéis enviar a las sustancias a analizar si vais a encontrar una cantidad que sea para vosotros antes de hacer esa compra no estaría más que hicieras una analítica a esa sustancia a saber lo que te vas a meter en el cuerpo pues nada esto ha sido todo es decir que esta página a mí en su día me ayudó mucho y espero que a vosotros también pues que seáis felices y hasta el próximo vídeo